¿Qué tal chicas y chicos? Sean todos bienvenidos a este nuevo video. Hace aproximadamente 4 meses que he subido esta cuenta a este nivel de ayuntamiento, al ayuntamiento 10. Pues bueno, he subido de ayuntamiento 9 full, he mejorado bastante rápido la aldea, incluso la reina arquera la he puesto, creo que en el primer mes, la he puesto a nivel 40, al nivel máximo que te permite el ayuntamiento 10 subir tus héroes. Pero nos ha faltado el rey bárbaro y es que me he hecho bastante lento con el rey bárbaro, más que nada porque me gustaba tenerlo en guerra y nunca lo mejoré. Creo que un solo nivel, si no me equivoco, nada más lo he mejorado como gente normal, poniendo a mejorarlo y esperándolo a 7 días, ¿no? Los demás niveles los he mejorado ya sea con martillos de héroes, con libros de héroes, por eso, más que nada porque me ha gustado siempre, aunque yo tenía los recursos suficientes para poner a mejorar el rey bárbaro, pues me ha gustado tenerlo en guerra o estar guerreando siempre con esta cuenta y más que nada por eso no lo he mejorado. Pero por fin, tengo todo lo necesario chicos, tenemos por aquí algún martillo de héroes, tengo un libro de héroes por acá, los juegos del clan que aún no los he recogido, bueno, he recogido las recompensas y de hecho por eso estoy grabando el video, porque vamos a ver aquí que me restan 4 horas 26 minutos para recoger nuestras recompensas y si no las pierdo, por eso estoy grabando el video a estas horas. Pero bueno, vamos a empezar a gastar nuestros recursos, poner el rey bárbaro al nivel máximo, como les dije, creo que 4 meses tiene que subir a este nivel de ayuntamiento. Más que nada les voy a explicar algunos tips sobre cómo mejorar sus héroes rápidamente, sobre todo en ayuntamiento 10, aunque también les van a servir para otros niveles de ayuntamiento. Básicamente es hacerse un ejército básico, que no gaste en oscuro y que sea bastante rápido y sencillo de atacar y estar en unas ligas bajas. Entonces no vamos a perder mucho tiempo, como les dije, la reina arquera la he puesto al nivel 40, siempre le doy prioridad a la reina arquera en cualquier nivel de ayuntamiento porque es más útil. Pero falta nuestro rey bárbaro, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita, ahorita mismo? Creo que vamos a gastar, bueno, vamos a gastar, ojo, tengo un martillo de héroes aquí, observarlo. Entonces este lo vamos a gastar para el último nivel, que es el más caro en cuanto a recursos, así que cuidado con ello, chicos. Vamos a poner nuestro rey bárbaro a este primer nivel, en los primeros dos niveles, bueno, el 38 y 39, con lo que viene siendo elixir oscuro. Ok, vamos a ponerlo, lo levantamos, nivel 38, ya, vamos a recoger por aquí recursos, este, bueno, ahí está. Tenemos que llenar nuestro almacén de este, bueno, no debí haberlo recogido para que aprovechara mejor la runa. Vamos a llenarla, listo, tenemos que irnos aquí a los juegos del clan, hay que recoger estas cosillas. A ver, por aquí, ¿qué necesito? A ver, este de lucha, sí lo necesito, pero acá creo que quiero algunas, a ver, 5 por... ¿Me dan cuántas? A ver, ¿qué me conviene mejor este? ¿Vender la runa o lo que viene siendo los anillos? ¿Cuánto me dan por unos anillos para aprovechar la mayor cantidad de gemas? Lo que los recursos no me interesan, los anillos, a ver, si yo vendo... ¿Dónde están los anillos? Cuidado con esto, chicos. Si yo vendo unos 5 por 5, son 25, y no, por una runa delixir oscuro me dan 50, pues perfecto, vamos a vender esta. Me llevo el doble de gemas, obviamente. Entonces, vámonos aquí, 30 gemas, o la posi me está, voy a recogerme esta. No, de igual manera, las gemas prefiero porque no me interesa acelerar rápidamente eso. Aquí 40 gemas, a ver, una pala de obstáculos, este, esto que es lo más caro. Acá, este porque me faltan mejorar hechizos, tropas, me falta también mejorar, creo que sí, voy a recoger. Y, obviamente, nuestro libro de construcción, no, bueno, siempre preferimos el libro de héroes, sobre todo porque, pues, de eso trata el video. Y de construcción ya tengo todos los edificios defensas al máximo, así que no me serviría de nada. Bueno, entonces, listo, tenemos este siguiente nivel, chicos, vamos a ponerlo, un nivel más, nivel 39. Y, por cierto, no les había dicho que vamos a estrenar nuestros héroes al máximo, bueno, el rey con la reina ya al nivel máximo de instrumento 10 en guerra, ahorita en CWL. Un ataque de TH10 con TH10, un ataque que no domino, que no, pues, que no sé hacerlo realmente, así que vamos a ver cómo nos va. Pues, bueno, momento, momento principal del video, chicos, este, poner el rey bárbaro a nivel máximo. Pero, a ver, un segundito, este, no quiero gastar más que más en acelerarlo, voy a atacar sin rey bárbaro ahorita mismo, aquí en multi, para, este, después mejorarlo y ya vayamos a atacar rápidamente a guerra. Mientras tanto, les voy explicando los tips para que ustedes se mejoren rápidamente sus héroes. Vamos a buscar una aldea decente con un buen botín. Chicos, lo, para mejorar sus héroes en ayuntamiento 9, 10, 11 y 12, lo más rápido posible, sobre todo en ayuntamiento, voy a atacar a esta aldea, para no estar perdiendo mucho tiempo, sobre todo en ayuntamiento 9, 10 y 11. Lo más recomendable, chicos, es estar en una liga farming, una liga baja. Esto por el tema de que van a encontrar muchas aldeas abandonadas, no le roban demasiados recursos y ya un TH2 es diferente, ese tiene que, tendría que estar en una liga más alta. Pero, sin duda, el ayuntamiento, ayuntamiento 9, 10 y 11, liga, 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 a ver, la reina se me va, creo, liga, liga baja, chicos, liga cristales es muy, muy recomendable. Creo que la reina se me va, no, si regresa, este, a ver, quiero que entre, así que voy a lanzar una rabia para que esos rempumuros abran a esa muralla, perfecto. Bueno, liga cristal, chicos, ayuntamiento 9 y 10, liga cristal es perfecta para farmear mucho el éxito oscuro y subir rápidamente sus héroes. Ayuntamiento 11, cristal 1, maestros 3. Incluso ayuntamiento 12 también es muy recomendable, aunque liga leyenda es mucho más efectiva para ayuntamiento 12. Es lo que yo siento, ¿no? Aprendes más, más que nada es ese el tema, chicos, de que aprendes más en ese nivel de ayuntamiento. Entonces, se los recomiendo ampliamente. A ver, voy a lanzar los mínimos por acá, a ver si, a ver si logramos llevarnos todo. No voy a gastar castillo ni nada por el estilo, este, porque lo ocupo para, para lo que viene siendo... A ver, voy a perder la reina, creo, eh. Para lo que viene siendo... A ver si logro salvar mi reina, no creo. Para la guerra, para el ataque de guerra voy a ocupar mi... Debe haber lanzado mineros por abajo, que la reina se va a morir ahí cuando es infernal de modo único. Para el ataque de guerra necesito mi castillo, por eso llevo el esquelético y el stone slammer con unos cuantos globos dentro de él. Bueno, lo que les comentaba, chicos, este liga cristal, perfecta para TH9, 10 y 11, para farmear rápidamente sus héroes. Y otra cosa, el tema más importante, el ejército, las tropas con las cuales se van a mejorar. La tropa más efectiva para hacer un farming del elixir oscuro es, bueno, son los mineros, justo los que estamos ocupando ahorita. Ya ustedes deciden si hacen con full mineros esas naciones nada más, o si hacen una caminata, que se los recomiendo, si ya tienen la reina de buen nivel, hacer caminata con mineros. Esto para que ustedes aprendan a hacer caminatas de reina arquera en farming y ya pues en guerra, digamos que tengan un poco más de facilidad, no se les complique demasiado. Entonces, por eso, yo lo que suelo hacer en ayuntamientos 10 y 11, o incluso 12 cuando faro en ligas bajas, es hacerme un ejército. Cada que entro al juego me hago dos ataques, hago un ejército que lleve caminata, el primero, gasto mis héroes, se quedan de ahí, hago un ataque sin héroes, sin castillo. Con full mineros y sanaciones, ligas bajas contra aldeas un poco bajas, denigrantes o aldeas abandonadas. Es mega efectivo ese ritmo o ese estilo de farming, chicos. Y siempre se los he recomendado en videos de farming que hago de cada nivel de ayuntamiento. En ayuntamiento 9, pues obviamente no hay mineros, ahí lo más efectivo es unos 15 gigantes, unos 3 pecas, unos 15 magos, rabia, un salto, una sanación y listo. Bueno, lamentablemente no me llevo todo el oscuro, aunque ya prácticamente no nos sirve para nada, excepto para el laboratorio, aunque creo que he mejorado bastantes cosillas de elixir oscuro. Bueno, pues bueno, ya tenemos todo, chicos. Nada más vamos a esperar aquí 4 minutos que sale nuestra reina arquera. Voy a mejorar el rey bárbaro al último nivel, chicos. Momento, momento. Por eso no lo mejoré antes, para que aquí con la mejora se me regenera, porque estaba acelerado al inicio, que ha acelerado los cuarteles, pero como lo he mejorado se ha parado la aceleración. Vamos a poner el rey bárbaro a nivel máximo, o sea, lo amerita gastarse un martillo de héroes. Siempre los confundo entre martillos y libros. Pues ahí está, chicos. Tenemos reina arquera, rey bárbaro al nivel 40. Ambos en ayuntamiento 10 es lo máximo que puede subirlos. Y pues nada, esto ya está hecho. Trampas, defensa ya las tengo, me faltan muros y algunas tropas sobre todo. Farming y hechizos aquí en el laboratorio. Vamos a ver si podemos verlo. Y de esta cuenta prácticamente está al máximo. Y no la he jugado mucho. Vean, aquí ya puedo... A ver, no me conviene gastarme ese libro de lucha por este día 17 horas. Vamos a hacer otra mejora, ¿no? Entonces, venga pues, a ver, nada más voy a esperar aquí la reina arquera, que en 3 minutos ya la tenemos. Y vámonos a atacar en guerra, que vamos a analizar la aldea. A ver, voy a atacar la número 14. Va a ser unos héroes suicidas, la LUN, el ataque. La idea va a ser la siguiente, chicos. Como el castillo se puede sacar, lo voy a intentar sacar. Voy a lanzar un bebé dragón que me limpie estos edificios por esta zona. Voy a traer el castillo hacia acá. Con mi rey tanqueando la reina voy a intentar matar al castillo. Incluso a ver si logra llegar mi reina hasta esta antiaérea o estas defensas. Y si llega hasta la reina enemiga, que no lo creo, hay mucho daño, pues va a estar bien. Y si no, para eso llevo los esqueléticos. Bueno, llevo un esquelético de nivel máximo con el cual voy a matar la reina enemiga. Aunque ahorita que estoy viendo, creo que necesito otro esquelético para matarla más rápidamente. Y con uno no me va a dar, ¿no? A ver, este... Voy a quitarme una velocidad. Y poner un esquelético. Uh, lo tengo en nivel 1, no lo he mejorado. Tengo posimas de sobra, así que es importante hacer... Tenemos mucha desventaja en esta CWL. Entonces vamos a potenciar... A ver... Potenciar ejército que tengo de sobra. Más que nada por el hechizo esquelético. Y ya, ya le damos. Dos minutos y atacamos. Eh, bueno, a ver. Primeramente quería hacer un God Select Dragon, que creo que saben un poquito más de lo que va. Pero no me acomodaba tanto y dije, vale, voy a meter un masivo de globos. A ver, nunca... De hecho, nunca creo que he hecho plenos. En alguna ocasión lo practiqué con un Ayuntamiento 9, este... Héroes suicidas... Eh, la Lung. Con esquelético para matar a la reina enemiga. Pero, vale, la practiqué una hora, dos, tres plenitos y listo. Y jamás lo volví a practicar. Es un ataque que necesita mucha precisión a la hora de lanzar, eh... Más que nada al esquelético con la rabia para matar a la reina enemiga. Lo bueno del ataque, bueno, de la posición de la reina es que no hay torre de mago o daño de salpicuera más bien cerquita a ella. Eh... Que me mate los esqueléticos. Así que eso es lo bueno. Por eso he decidido hacer este ataque, ¿no? Eh... Y la verdad no sé cómo hacer el Fly al final de cuentas. A ver, si la reina me limpia toda esta zona. Este, a ver, el soplador... ¿Cómo vamos a estar? Y es que no sé si lanzar un grupo de... A ver, lo empaque en Lung, si en grupo los globitos o al final lanzarlos, este... Así, masivo. Es... Ni idea. Depende de la limpieza que me hagan los héroes. Mala. Mala planificación. No tener una idea, chicos. No... Eh... No ataquen así. Este, como yo lo voy a hacer. A mí no me importa. Me da igual, realmente. Este, a ver, voy a gemear esto que... Que me está tardando mucho. Pues, bueno, vamos a... Vámonos a lo que... A lo que nos... Eh... A lo que veníamos. Venga. Atacaré a la hora que grabo. Saben que es más complicado. No se me da... Ni aunque ataque solo se me da bien. Pero, bueno, hacemos el intento, ¿no? Vamos a sacar castillo. Vale, un dragoncito con globo. Oh, tenemos una mina de rastreo aéreo ahí perfecta. Pues, maravilloso. Oh, mi veneno. El veneno, el veneno. No. Ah, qué... Qué rey más inútil. Joder con este rey. Joder con el rey bárbaro. En serio, chicos. Lancé mal el baby dragon. Y... Pues, bueno. La reina arquera ha sufrido mucho. Si me tiras antillagría va a estar... Va a estar maravilloso. No. No, bueno. Pues esto... A ver, voy a lanzar un... La luz masivo nada más. Ya me da igual. Eh... Una lástima que el... A ver, las tóneas lámeres lo que voy a lanzar aquí. A ver, no llevo ningún hielo. Creo que la reina enemiga la mato. No, no maté a la reina enemiga. ¿Es en serio? ¿Qué ha pasado con... ¿Qué ha pasado con mis esqueletillos, chicos? Este... A ver, ha sido un ataque súper mal. A ver, ¿qué ha pasado con los esqueletillos? ¿Dónde los he lanzado que no han matado a la reina enemiga? Incluso tenía una rabia encima. Y nos vamos a quedar súper cerca. Esto no era pleno por la ballesta. Aunque la reina muriera no era pleno por la ballesta. Ha sido un ataque malísimo. Lo sabía, lo temía. Simplemente quise intentarlo y no ha salido. Pero, a ver, lo interesante aquí es... ¿Dónde ha quedado mi reina? A ver, esto... De todas maneras la idea se va a perder. O sea, ¿dónde ha quedado mis esqueleticos? Perdón que no esté... A ver, ¿en dónde han muerto mis esqueleticos? Uf, si el rey me tanqueaba. Es que el rey que se ha ido limpiando por afuera... Esa parte, pues... Ha sido inútil realmente. Mi fallo ha sido que he lanzado mal a ese baby. Que no haya limpiado bien. Pero, a ver, yo quiero ver... ¿Dónde ha... ¿Dónde quedaron mis esqueleticos? Porque al final de cuentas... Esperé que la reina se posicionara en una buena zona... Para lanzarlos. Y no sé qué pasó. A ver. ¿Qué ha pasado con los esqueleticos, chicos? Uf, no tengo ni idea, eh. No tengo ni la mínima idea... ¿Qué ha pasado con los esqueleticos? ¿Tenían la rabia encima? ¿Están con la ballesta en vez de darle a la reina enemiga? Increíble. Bueno, no... A ver. Los ataques que yo he visto haciendo esta estrategia... Pues los esqueleticos rápidamente matan a la reina enemiga. Y en esta ocasión, pues, se han puesto con la ballesta. Ni idea, eh. Pues bueno, chicos. Dejamos el video por acá. Ha sido un poquito largo. Pero espero que les haya gustado. Más que nada, quería mostrarles, pues, esto. Este, mi fail. No, no es cierto. Pues los héroes que los tengo maxeados. Nos vemos hasta la próxima. No olviden dejar un buen me gusta. Activar la campanita. Suscribirse. Si no lo está. Seguirme con mis redes sociales. Mi Twitter, Facebook. Que tienen los enlaces ahí en la descripción de este video. Compartan el video también con sus compañeros y amigos. Que me ayuda muchísimo. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.